¡Muy buenas guapis! Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy como veis en el vídeo os traigo unos esmaltes muy económicos que son de Amazon y bueno también los podéis conseguir en Aliexpress dependiendo de si queréis el pack o si los queréis sueltos. En Amazon es el pack completo que os voy a traer hoy y en Aliexpress podéis conseguirlos individualmente. Os voy a mostrar tanto el número como el color en un tip poniéndolo para que veáis bien el tono que es y si os gusta pues directamente si os gusta uno individual o uno en concreto podéis ir a Aliexpress que en la cajita de información os dejaré el enlace tanto a Aliexpress como a Amazon y ya depende de si queréis el pack o queréis alguno en concreto pues bueno iréis a Amazon o Aliexpress. Son unos esmaltes pequeñitos como habéis visto son 7 mililitros. Yo ya tenía de esta marca el negro, el blanco y algún color y aún sigo teniéndolos o sea que el blanco y el negro los he usado muchísimo y todavía me quedan, me queda poco pero aún me quedan y funcionan bien, trabajan bien y no tengo ninguna queja la verdad. Como estáis viendo el primero que os enseño es el blanco. Os voy a ir enseñando solamente un poquito como lo pongo en el tip y luego directamente ya el resultado final con dos capas de color y una capa de top coat arriba ya todo curado en lámpara 60 segundos cada capita menos el negro que lo curé 90 segundos cada capa de color y luego ya la capa de top coat también 60 segundos. No quería que el vídeo fuera extremadamente largo enseñándoos los 24 colores así que decidí hacerlo así. Solamente os muestro como doy un poquito la primera capa para que veáis la consistencia del esmalte que no es ni muy líquido ni muy pastoso. La verdad es que para mí está muy bien, no se derrama por los laterales. Yo lo he usado muchísimas veces y si sois personas que habéis visto anteriormente mis vídeos los he mostrado en algún momento y estoy encantada con estos colores, estoy enamorada de todos. Creo que no hay ninguno que no me guste. El blanco y el negro son pues eso, básicos. Este plata es el único que trae así un poquito más de como destellos o así, los demás son todos colores lisos, no es holográfico ni nada por el estilo pero tiene unos destellos preciosísimos, increíbles. Luego está este rojo que es súper bonito. Os dejaré fotos al final para que veáis los tonos. Van a estar ordenados también como os los he enseñado y si puedo los pongo en la numeración al final para que veáis tanto en vídeo como en foto como se ven. Este es un tono un poco vitral, en cámara se puede ver un poco más rojizo pero tira más como a morado, como a un berenjenita en persona y estoy enamoradísima de ese tono, me gusta muchísimo. Es un poco traslúcido, que ya tiene dos capas y veis que todavía se sigue viendo como transparente. Luego este verde creo que es uno de mis favoritos, por suerte para mí. Tengo muchos verdes en este pack, creo que han entrado como tres o cuatro y estoy enamorada de este, es un tono muy muy bonito con dos capas queda perfecto. Bueno, todos los esmaltes, absolutamente todos, les he puesto dos capas y se ven genial, no hace falta poner más. Quizás al plata que enseñé el tercero, a ese sí le hubiera puesto tres capas si me lo voy a poner en las uñas porque si no creo que queda demasiado traslúcido. Todos los demás con dos capas son más que suficientes. Como veis este es otro tono verde como un poco más pastel, también precioso. Como os he dicho, todos y cada uno de los colores son increíbles, me gustaron muchísimo, la consistencia es buena, no es ni demasiado líquida ni demasiado espesa, se esmaltan muy bien, como veis con dos capas quedan perfectos. Ya sabéis que no hay que poner una capa que sea demasiado fina ni demasiado gruesa, si no, no va a secar bien en lámpara y se va a quedar como arrugadilla. En este color quizás también, si lo quieres más intenso, puedes poner tres capas, pero es como un rosita milky, así como blanquecino y me gusta porque tienden a ser traslúcidos este tipo de esmaltes, así que yo le puse nada más que dos capas también. Este otro morado, tuve muchísima suerte con él porque yo tenía hace tiempo un moradito así en esmalte normal, de secado normal, y lo amaba. Me lo ponía todos los días en verano en las uñas de las manos y no volví a encontrarlo en ningún bazar chino, es donde lo compré y súper feliz con él. Este marroncito no he tenido ninguno así como en nude, marrón, clarito y estoy súper contenta con este color, creo que lo voy a usar bastante y me gusta muchísimo. No creo que tenga que deciros mucho más de los tonos, lo estáis viendo, que se manejan bien. Una cosa que sí que os recomendaría es que si vais a usar este tipo de esmaltes que son un poco más así como pues chinos. Habéis visto que en mi canal yo los uso, yo uso esmaltes chinos, poligeles que son pues eso, chinos. Y no hay problema, yo no he tenido ningún problema, hay que tener cuidado porque hay personas que sí les dan alergia, a mí no me dan alergia. Así que si no habéis probado este tipo de esmaltes o productos chinos en general, pues te recomendaría que compres uno nada más y si te gustan ya te recomendaría el pack completo pero con los ojos cerrados. Yo estoy encantada con todos los colores. También deciros que yo, como ya sabéis, siempre uso una base buena, una base de calidad. En mi caso uso la Hybrid Base de Manicura 24 y luego ya encima pongo cualquier cosa, ya sea poligel o gel o semipermanentes, lo que sea y me da igual que sea más de calidad o que sea de Aliexpress o de China porque una vez que te has puesto una base buena y que luego das el producto intentando que obviamente toque la piel lo menos posible, no hay ningún problema. Por lo menos yo no tengo ningún problema. Si eres un poco más sensible, quizás sí tienes problemas. Las que ya me conocéis sabéis que adoro el verde, es mi color favorito y como os he dicho, tuve suerte y aquí entran varios. Este verde me encantó, es uno de mis favoritos también. ¡Gracias! Este es como un gris verdecito azulado, no sabría deciros, yo soy un poquito mal a lo mejor para decir los tonos de los colores Pero bueno, como os he dicho para que veáis bien también un poco la diferencia entre el tono en vídeo y el tono en foto Al final del vídeo cuando termine de poner todos los esmaltes os mostraré las fotos de todos los colores para que podáis ver también y apreciar el tono que tienen El gris ese oscuro creo que es uno de mis favoritos también, es que la verdad me cuesta, me cuesta decidir, me gustaría que me dijerais cuál es el que más os ha gustado Ya me podéis decir el número si queréis porque será más fácil ubicarlo Y si vosotras habéis probado esta marca, Rosalind, yo ya la había probado, no sé si se dice Rosalind o Rosalind, no sé, yo siempre la llamo Rosalind Como se escribe, lo leo Y bueno, ahora me han contactado para ver si quería enseñar algunos esmaltes en mi canal Y les dije que sí ya que adoro los esmaltes baratos y que son buenos Y quería traeros pues eso, unos esmaltes que pudierais comprar todas ya que los podéis comprar tanto por Amazon como por Aliexpress También me han dado un código para que tengáis un descuento en Amazon Yo no me gano nada con ese código, solamente os dan un descuento a vosotras Así que en la cajita de información estará todo por si queréis comprar y queréis mirar los tonos, el precio, si os los venden a vuestros países, etc. Como veis en pantalla ha aparecido mi Instagram, si no me seguís en Instagram id a seguirme, me encantará teneros también por allí Y bueno, como veis esto ya está terminando Y me gustaría pediros en este vídeo que me dejéis el emoji de pintarse las uñas Creo que queda perfecto para este vídeo, así que sin más, como habéis visto, estos son todos los esmaltes Ya solamente quedan las fotitos Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por ver y comentar Por todo el apoyo que me dais siempre Por pantalla os estaré dejando un vídeo anterior por si queréis seguir viendo Y también el acceso directo para que os suscribáis al canal No te olvides de activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que subo vídeo nuevo Y sin más, que tengáis un bonito día Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo ¡Adiós!